Chapulineros de Oaxaca por fin consigue una importante victoria y lo hacen ni más ni menos que de visita al nido de Cuapa contra el América Premier, en encuentro correspondiente a la jornada 5 de la segunda división profesional. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala llegaban a Cuapa con la intención de salir de los últimos puestos del grupo 3 y de paso buscar los cuatro puntos de visita. El partido se realizó en la cancha 2 del Club América el día de ayer a las 10 de la mañana, en donde el Capi Ayala hizo algunos movimientos en su once inicial, resaltando el regreso de su capitán Josep Jerónimo. El duelo entre Chapus y Águilas comenzó muy movido, sobre todo por la presión que aplicaron los visitantes desde el inicio, los cuales poco a poco se fueron adueñando del balón y pasada la media hora de partido llegó la recompensa para el equipo oaxaqueño. Con centro del medio Rafael Pérez, el cual localizó el ranchero Omar Rosas ganando la posición a su defensor y con tremendo cabezazo, puso el uno por cero a favor de la escuadra saltarina. Los locales buscaron responder, pero en cada intentona la gente de atrás respondía de buena forma. Con el uno a cero se fueron al descanso estos dos equipos que para la complementaria hicieron movimientos. Primero fueron los de Cuapa, quienes buscaron refrescar la media cancha con el objetivo de tener más la pelota, pero de poco les sirvió. Al minuto 53 de tiempo corrido, una vez más Omar Rosas aprovechó un centro al área y con gran testarazo mandó a guardar el balón al fondo de las redes. Con el dos por cero a favor llegaron los cambios del Capi Ayala, quien refrescó la parte del ataque y aún cuando el América Premier buscó, no le alcanzó para por lo menos el de la honra. Con esta victoria, chapulineros de Oaxaca no solo respiren el grupo 3, sino que consiguieron el punto extra y ahora se colocan en la octava posición en su sector y dan un gran brinco en la general, donde ahora aparecen en el lugar número 21. El Capi Ayala y sus muchachos se preparan esta semana para su duelo del próximo domingo contra Tlaxcala, segundo lugar del grupo. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.